Hola Nerea, hola Dave, bienvenida de nuevo a tu casa, que ilusiones, te oí ahora otra vez, se afloran, se afloran las emociones, la diferencia con la otra vez es que no sabes de qué vamos a hablar, ni puta idea, porque la otra vez sí que lo sabías, aunque se suponía que siempre la sorpresa Bueno, sí, me adelantaste, sí, un poquito me adelantaste. Empezamos de nuevo. Hola Nerea, hola Dave, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a tu casa. Gracias. Gracias por venir. ¿Qué actividad es la que te consume más horas en el día? ¡Guau! Ser yo misma. Pero eso no es una actividad, ¿no? Dios santo. ¿Qué actividad me consume más horas en mi día a día? O sea, los colegios. Trabajar, trabajar, obvio, claro. Sí. O sea, trabajar ahora mismo en tantos colegios, que a mí me sostiene tres coles. Y los desplazamientos de uno a otro, sí, puede ser eso, sí. O sea, en un solo día tú vas a tres colegios distintos. No a los tres, aunque hubo un día que sí que fui a los tres, que eso ya casi la palmo. Pero bueno, es verdad que voy a dos, a veces, sí. Entonces me voy de casa a Leganés, de Leganés a Usera, de Usera a casa. Entonces, guau. ¿Y el tercer colegio dónde está? A la de mi casa. Ah. No sé si podía decir el nombre, pero bueno, ya lo he dicho. ¿Por qué no ibas a poder decir el nombre? Bueno, porque no hablo mucho de mi trabajo, de orientación. ¿No hablas mucho de tu trabajo de orientación? No, tío, no. Lo tengo ahí como en una parte, ¿verdad? No sé, no. Sigo un poco reservada para el tema de la orientación, de cómo ejercer y tal, porque me da también cosilla, ¿sabes? O sea, hablar... ¿Estás trabajando con niños? Trabajo con niños y adolescentes. Y es normal que quieras mantener la intimidad de la... Pero yo creo que todo el mundo que trabaja con personas habla en genérico de algunas situaciones. Sí, 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 claro. Y yo comparto... Incluso una psicóloga te puede decir, pues tengo un paciente que le pasa esto. Y te lo cuenta porque a lo mejor te está ayudando también. Sí, sí, sí. No sé, yo creo que podrías... Claro, ¿sabes lo que me pasa? Que, como ya he dicho además el nombre, pues trabajo al lado de donde vivo. O sea, claro, esto repercute a mucha gente que también tengo alrededor y gente que conoce a niños y que me ven y me dicen de otros niños. Eso nos ha pasado toda la vida un poco en la parroquia, ¿no? Que ibas por la calle, o sea... Sobre todo cuando... O sea, yo en mis años que he sido catequista de varias cosas, sobre todo donde más lo viví fue en Preas. Pero también... Pero en Preas por lo menos tenía la ventaja de que conocía casi todos los padres, con lo cual iba andando por la calle y medio podía dejar de hacer el gamba o lo que estuviera haciendo. O sea, si iba desnudo por la calle en ese momento, pues me vestía porque digo, ostras, padres de los niños de los que soy catequista en la parroquia. Claro. Pero cuando ya pasé a ser catequista de confirmación, ahí todos me conocían, pero yo no conocía a nadie. Entonces yo a veces iba andando por la calle y la gente te decía, hola, David. Y te pillaban. Y tú decías, pues bueno, pues vale, hola, David. Joder, justo me has pillado traficando con heroína. O sea, qué mal momento. Pero bueno, hola. ¿Qué puedo hacer por usted, caballero? Pues tío, imagínate eso, que sea tu trabajo, porque al final ser catequista, ¿vale? Pero eso que sea tu trabajo y que la peña te pare en Mercadona o incluso comiendo. A mí me ha pasado, hace súper poco, comiendo, que me vino una madre con el niño. Oye, ¿cuándo le vas a ver tal? Y yo, oye, estoy comiendo, tío, en el barrio, era en el Sánchez. Estaba comiendo nada más con amigos, ¿sabes? O sea, que era... Estuvo como muy fuera de lugar, tío. Entonces, bueno, o sea, lo que voy es que no hablo mucho por la cercanía también que tengo y eso, pero... Ahora hablaremos de eso. Hemos tenido una breve introducción. No queda muy claro de qué vamos a hablar hoy. Nadie lo tiene claro. Es una charla entre amigos. Es una charla, venga, perfecto. Entonces, vamos a presentar a mi amiga Nerea. Es pedagoga y orientadora escolar especializada en casos perdidos, tanto en la vida laboral como en la personal. También tiene un trabajo secundario, o dos, o tres, o no sabemos, porque depende un poco de la época del año. Esa es verdad. Pero son unos cuantos, porque a Nerea le gusta mucho el dinero. A todo esto se le suman los 101 hobbies y compromisos que suele tener. Y de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, en la quinta temporada, en el episodio número 8, de Kombucha, Vino y Nerea García. La verdad es que si esto tenía que pasar en un episodio, me hace en parte ilusión que haya pasado en el tuyo. Yo estaba flipando, digo, ¿esto es siempre así? Que todo lo que sea caos y destrucción pase en torno a ti es algo que ya es un poco lore, ¿sabes? Que es un poco historia, ¿no? Es historia viva de la parroquia. Bueno, Nerea, ¿qué ropa llevas? Qué bueno. Llevas ropa de, antes te he dicho, y que llevas ropa de madre del Opus. No, pero todavía no sin madre y tampoco del Opus. Claro, bueno, la última vez que viniste hoy patrocina el vino, el podcast Joaquín Rebolledo, de 2023, Valdehorras, Demoniación de Oriche. Bueno, es un vino galeigo. ¿Galeigo? Oh, me encanta, por favor, gallego. Les Galicias. Vamos a seguir tres copas porque la community manager que está detrás de la cámara, hola, Paola. Hola, se está escojonando, tío. Paola, siempre te ríes tanto. Vamos a celebrar la vida, ¿vale? Hoy estamos... ¿Y por qué no la sirves? La estoy sirviendo, joder. Tendré que... Qué presión, tendré que levantarme. Está bien para mí, ¿vale? Ay, qué risa, por favor. La botella esta no se puede quedar en el frigo y yo no voy a beber más, así que vosotras veréis. Bueno, somos tres. Vale, a ver, Paola, chinché. La vida. Por la vida. Vale, venga, Nerea, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio que lo apunté aquí. Me pareció un poco cutre la idea, pero ahora me mola, ¿vale? Vale, ok. Hoy, ¿qué día es? Hoy es... 10. 10 de junio. Después de las elecciones europeas. Ajá. Madre mía, se acabó la fiesta. Ya, se acabó la fiesta. ¿Has visto el... No, es que de verdad... Es el videoclip de la fiesta que montaron para hacer la verdad que se acabó la fiesta. Y que estaba ahí el pequeño Nicolás. Gracias. Qué guapo, ¿eh? El videoclip de se acabó la fiesta. Ahí todos de fiesta y con la farlopa. Mamma mía, mamma mía. O sea, no, pero independientemente de lo que vayamos a hablar, me parece fuerte y relevante que se diga que 800.000 personas han votado a esa persona. Un puto millón casi, no me jodas, tío. A mí... Guau. O sea, pensando en este tema esta mañana, de hecho estuve a punto de publicar, como cuando a mí me da, sobre todo con Palestina, que me da últimamente, o empiezo a publicar, hay 100.000 historias seguidas. Estuve a punto de hacerlo parecido, pero luego me detuve porque en realidad a mí no me parece dramático que 800.000 personas hayan votado al vice. Creo que es normal que 800.000 personas hayan votado al vice y creo que es algo que ha pasado en otras ocasiones. Y de las que yo mismo, por ejemplo, he sido partícipe, en su día, en el no les votes, al final es un voto troll. También es una campaña o cuando hubo unas elecciones, no sé si fueron europeas o autonómicas, que también fue muy fuerte el voto al partido, voto a la basura, que aparecía un retrete y se metía a dar. Ah, sí, vale, no recuerdo eso. Sí, hubo unas elecciones que hubo como muy fuerte eso. Entonces, además, las europeas, hay un montón de gente que como que no le dan mucha importancia. Ya, ya, ya. Entonces es el espacio como para este tipo de, lo voy a llamar fricadas. De mierdas de partidos, ¿no? Sí, porque luego también hay mucha gente, hay señores de Cuenca que han votado a RC y a Bildung, ¿sabes? O sea, que al final las europeas son momentos o espacios en los que la gente se permite experimentar, por así decirlo. Es donde la gente dice, bueno, esto no es tan importante, me puedo permitir votar a este experimento social, o el partido pirata, por ejemplo, en las europeas siempre ha tenido mucho tirón, con la época de cuando los CDs y la piratería. Yo me he metido hoy a Google y lo primero que ponía es, el PP gana las elecciones, pero no va a poder gobernar si no salía con Vox. Y se acabó la fiesta. O sea, ha aparecido de título, lo ha conseguido. Bueno, eso es, eso es. También es verdad que Pedro Sánchez hace una semana puso al vice en los titulares. Ya, 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 bueno. Que Pedro Sánchez le ha dado 200.000 votos de esos 800.000 al decirle que él es uno de los rivales. Ya, ya. O una de las... Eso también lo he leído. También interesa a la izquierda que el voto de la derecha se divida. Sí, sí. O sea, hay mucha estrategia. Yo personalmente creo que lo grave realmente es no que al vice haya sacado 800.000 votos, sino que haya mucha gente que no sea consciente de quién es al vice y de que al vice haya sacado 800.000 votos. Por supuesto. Yo creo que eso, o sea, esa falta de desconocimiento por parte de mucha gente de lo que es y representa al vice y de los 4 millones de euros que ahora al vice se va a meter al bolsillo, que es una persona que es dañina como menos. Oh, my God. Oh, my God. O sea, como definición más generosa hacia él es una persona dañina. Sí. De ahí es para arriba. De ahí lo peor, sí. Entonces, bueno, yo creo que realmente a mí lo que me preocupa es que la gente no sea consciente de esto. Y bueno, sí que creo que las elecciones europeas son muy importantes porque al final Europea genera muchas directrices que luego los estados tienen que cumplir. Mucho dinerito da, ¿eh? Luego da dineros. Diff, es que este tema te encanta. Sí. A ti, ¿eh? Es que además se te nota que sabes un montón. No, hombre, no sé. Sí, sabes, tío. No te subes. Me gustaría saber más. Bueno, eso siempre, pero tú sabes, porque siempre que hablo de política y tú participas, tú sabes y puedes dar datos. No lo sé. Me gusta. No lo sé. Creo que hay que intentar ser humilde con esto, pero... No, tú siempre eres humilde con todo, tío. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que puede llegar a ser positivo lo que salga de aquí porque las olas reaccionarias suelen, que ya pasó por ejemplo en las últimas generales, la posibilidad de que Vox llegara al gobierno con Feijó hizo que hubo una contrarrespuesta muy fuerte y que, bueno, pues nos salvó, entre comillas, de la situación. Pero bueno, para mí creo que lo más importante en general en el ámbito político, y si quieres ya lo dejamos, es que la gente sea consciente, porque hay mucha gente que define, sobre todo en el ámbito de los liberales y de los verdes, hay mucha gente que defiende que el fascismo es algo que no, o el nazismo es algo que no existe en el siglo XXI, porque si tú coges las definiciones clásicas de principios del siglo XX, de fascismo y del nazismo, es verdad que no hay nadie, Vox no cumple, por ejemplo, esa definición. Pero bueno, la realidad es que Vox es un partido que no es fascista, pero sí es un partido proto-fascista, o que por lo menos tiene mucha gente dentro de sus filas que lanza mensajes proto-fascistas o incluso en ocasiones fascistas y que, bueno, pues generan un poco de odio, generan frustración y generan una serie de cosas que, bueno, que no son positivas en ninguna sociedad que quiera ser limpia o por lo menos lo que se pretende, una sociedad, que sea generosa, que sea... Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. No sé, que sea integral, que sea inclusiva. Por eso sé que hoy es 10J, porque ayer fue 9J. Bueno, bueno, dicho este KitKat, es verdad, fíjate que el podcast, hoy pensaba, hoy hablando contigo, o sea, hablando contigo el otro día, que la semana pasada que cancelamos el podcast, en parte porque yo me iba a Málaga, pero en parte porque yo también tenía como un bajo muy fuerte al respecto del podcast, tú me dijiste, no, tío, tan, no sé qué, una charla, una charla. Y sí que es verdad que luego, a raíz de esto, hoy me he ido a Kombucha y Vino y es verdad que si yo miro en el... Mira, ahí está. Si yo me voy a Kombucha y Vino, prácticamente todos los episodios de la quinta temporada y de la cuarta temporada son episodios con un enfoque muy en... Bueno, muy alejado de los orígenes de Kombucha y Vino, donde era gente muy cercana a mí, muy cercana a mí, y donde el enfoque era mucho más de charla. Las últimas dos temporadas, la cuarta y la quinta, han sido temporadas totalmente de entrevista. Totalmente de entrevista. Creo que era importante porque creo que además Kombucha y Vino, sin perder un poco el tono jocoso de Kombucha y Vino, pero sí que se ha ido a una cosa como mucho más seria. Creo que es importante, porque desde aquí se han lanzado muchos mensajes de inclusividad, se habla muchísimo de discapacidad, se ha hablado de feminismo, se han hablado de una serie de cosas que creo que son importantes y me gustaría que se hablaran de otras cosas que si consigo confirmar a los invitados, pues también se hablarán. O se ha hablado como desde un punto de vista como muy profesional, cuando vino el tío de artes marciales con katanas, pues es todo como muy... o cuando vino Johnny a hablar de deportes electrónicos, es todo como muy profesionalizado, ¿no? Entonces no sé si Kombucha Vino ha perdido un poco de su esencia original, donde quizás había un poco más de charla, donde quizás yo era... Pues ya he vuelto yo. De hecho, yo creo que en lo que llevamos grabados solo he hablado yo, prácticamente. No, tío, yo también estoy hablando y también mola que tú hables y que la gente te conozca y que, joder, está muy bien. Pero ya tuve un podcast en que hablaba yo solo. Ya, muy guapo y te escribí un mensaje muy bonito. Es verdad, me escribiste un mensaje muy bonito. Y tú me contestaste con uno mucho más bonito. En el que acabaste llorando y yo te contesté con uno en el que acabé súper llorando. Hombre, porque es que me pareció... Es verdad que fue muy bonito. La verdad es que lo que me escribiste después de ese... o sea, fue muy heavy, ¿eh? Lo que me escribiste después de ese podcast. Ya, tío, pero porque... ¿Sabes dónde estaba yo? No sé si te lo conté. Yo estaba yendo a la pedida de... Bueno, mi amigo Mario hizo una macro pedida a la que va a ser su mujer ahora, Lorena. Una pedida de matrimonio. Sí, sí, o sea... Pero ahora eso también se hace. O sea, ahora además de ir a la boda y a la despedida y a la preboda, hay que ir a la pedida. Bueno, lo que la gente quiera. Por ejemplo, Edu jamás le vas a ver haciendo una pedida multitudinaria porque él es súper celoso de su intimidad. Hombre, porque ya se ha casado. A veces estaría feo, ¿eh? Sí, pero que nunca jamás juntaría gente para que él me pida la mano. Pero bueno, como que Mario lo quiso hacer y juntó ahí en la playa a mucha gente. Y yo iba de camino. Entonces, claro, yo tenía cuatro horas ida sola en el coche. Y hijo, pues me dio tiempo a hacer muchas cosas. Y entre ellas yo sabía que quería llegar con tu podcast. Entonces yo me vi, pues no sé, Jordi Wild un par de horas, tal, no sé qué. Y ese en concreto me lo dejé casi para el final. Y me acuerdo que entre que yo estaba llegando a la playa, que para mí la playa siempre me remueve mucho. Pues porque me recuerda a mi padre o por lo que sea. Ese momento, ese podcast, ese tal. Y yo decía, joder. Entonces ahí, de hecho me paré, te mandé el audio y dije, joder, qué bonito. Y ya cuando me recibo tu respuesta, me tuve que volver a parar. Digo, joder. La respuesta, o sea, quiero decir que tu mensaje era un mensaje que no quería responder de cualquier manera. Bueno, dicho esto, ya más cinco minutos hablando de cosas que la gente no sabe que son. Con lo cual, su contenido de calidad está aquí en Kombucha y Vina. Nerea, 12 de marzo del año 2027. Vamos a elaborar un horario estándar de un día estándar tuyo. Vale. ¿Has dicho 12 de marzo por qué? No, he dicho 24 de marzo, de hecho, pero... ¿No has dicho 12? Pues 12 de marzo, no sé. Es que me pidió el 19 de matrimonio y yo... Bueno, pero el 19 no es el 12, Nerea. Pero me acuerdo. ¿Qué decir? Que no se tuve nada, Nerea. Pero no, que no fue el 12, además. Fue creo que el 13, el cumpleaños de Sonia. Bueno, fue en esa semana. No sé quién es Sonia. Sí, gilipollas, la de Javier Álvarez. Ah, vale, Cosme. Vale, un horario mío de trabajo al uso. No, no, un horario tuyo de trabajo al uso no. No me interesa tu trabajo. Me interesa un horario normal tuyo. La vida es más que trabajar, entiendo. Del día a día. Incluso entre semana, ¿no? Pero, por ejemplo, un sábado. Es que un sábado es muy diferente. No, hagamos dos horarios. Uno entre semana y uno entre semana. Vale. Pues a ver, de 2027. ¿Cómo me gustaría a mí verme? ¿O cómo me veo? ¿Cómo estoy ahora? De este año. Olvídate de cómo te gustaría verte. Dime un horario normal y corriente tuyo. Vale, pues mira, yo me levanto. Ahora mismo, como estoy con el TFM, me estoy levantando todos los días a las 6. Vale. Pero lo normal es que si entro de trabajar a las 9, pues me levanto a las 8 y pico, ¿no? Pues para hacer todo. Desayuno. Bueno, no desayuno, pero bueno. Me despierto, me ducho, saco al uni y tal. Vale, y me voy a dar trabajo. Entonces, trabajo todo el día. Como ahora tengo dos, tres coles, pues normalmente como en los coles, voy de cole en cole y tiro porque me toca y llegaría a mi casa a las 5 y me voy a 6. Y ahora lo que hago es que cuando llego a casa, pues me tengo que poner con el TFM. Si no tuviese TFM, tendría pues cosas que me encantan, que es el club de running, que es lo del grupo de inicia de correr. Y pues también tenemos nuestro proyecto de la cara perra. Tenemos como... Sí, tengo muchas cosas entre diario. Y luego los fines de semana, pues tengo otras muchas cosas. Pues me levanto y pues hago cositas. Sí que es verdad que intento dar prioridad a mi familia, sobre todo a Edu. Pero normalmente los viernes, sábado y domingo tengo alguna animación. Es verdad que ahora solo me queda la del 16 de junio, el domingo que viene y ya. Y no es porque no haya trabajo, sino porque ya he decidido que ya, se acabó un poco. No para siempre, tío, porque yo lo contaba ese día, te lo cuento cada vez que hablamos un poco de esto. Para mí las animaciones es un momento en el que también para mí es un poco de ocio. Porque dejo de ser yo por un momento dado la nerea responsable de tomar decisiones así trascendentales. Sin más, tienes que estar trabajando con niños que a todos les cuadra. Que una voz, un cambio de voz de... ¡Ah, ha dicho pedete! Les encanta y ya está. Y es como que puedo ser la nerea de 10 años, ¿sabes? Y esa es una parte muy chula que tenemos dentro de nosotros además, psicológicamente. Que es la del yo infantil, que a mí se me desarrolla muchísimo. Y luego aparte, pues no me voy a negar, es un dinero muy goloso, muy rápido y muy fácil. Y que se me da de puta madre, también es que lo quiero decir. Y muy fresco. Y muy fresco. ¿Por qué consisten las animaciones para la gente que no...? Pues a ver, las animaciones infantiles empezaron siendo una cosa que además hoy he encontrado un correo, justo hoy, que se lo he enviado a mí, a la que ha sido mi hija fa durante muchos años de... Bueno, y que sigo colaborando con ella en su empresa y tal, que es Marta. En 2011, a mí Marta me hizo mi primera entrevista en Bicalvaro, en un bar. Me explicó un poco lo que eran los cumpleaños, que no tenía ni pude hacer un cumpleaños tal. Y me lo hizo tal que un 28 de junio tal, y yo al día siguiente hice mi primer cumpleaños. Ese fue el percal. En 2011, o sea, llevo haciendo animaciones desde mis 21 años. Desde mis 21 años, flipas. Pues nada, tú llegas a un cumple. Normalmente las animaciones, ya digo, han cambiado mucho, pero bueno, tú llegas... Es depende de la animación. Yo hago animaciones para niños, hago animaciones para adultos, para adolescentes... Pero bueno, una animación de un cumple, boda, bautizo, comunión... Pues tú llegas y normalmente eres el alma de la fiesta. Entonces llegas con la música, totrapo, con el micro, recoges a los niños... En ese momento las familias, padres, madres, pues deciden beber y ponerse como cubas normalmente. En plan de quítame a los niños un par de horas y ya te les traes y empiezas a hacer un montón de juegos. Y pues no sé, es que tengo muchísimo material. Pues mira, desde 2011... ¿Y cómo es una animación para adolescentes y para adultos? Pues mira, la de los adultos es un poco más complicada y de hecho pedimos más dinero. Porque los adultos tienen algo más complicado, es que suelen beber más los niños. Y que te tocan los huevos, pero además no puedes... Y a veces son hasta desagradables, es rollo disgusting. Fuimos una vez, mi amiga Laura y yo, a una que era además de... Era el 50 cumpleaños de un policía nacional, que no tengo nada que ver con los... O sea, no voy a decir nada malo de los policías porque te cierran, te chapan esto. Pero es verdad que en general en aquella animación fue muy dura porque estaban sobrepasadísimos. Y tú tienes, al final tienes que hacer cosas. Encima la mujer del pavo había contratado que mi compañía Laura entrara como con el baile sensual de... Y claro, ya les dio rienda suelta a ellos en su imaginación de que vale, pues estas vienen a hacer lo que quieran, ¿sabes? Y no, vengo a trabajar y vengo por dinero, pero no es un dinero para que tú me toques los cojones todo el rato. O sea, hay un poco de... bueno, de mal. O sea, que no os sentís bien tratadas. Hay veces que no, tío, porque claro, pero porque llegas a la animación, los tíos ya... Y las chicas, ¿eh? No es nada machista o tal, sino que es que van muy pasados de ronda. O sea, normalmente, y en una animación de dos horas, normalmente hay mucha bebida. ¿Qué buscan los adultos? ¿Que haya juegos también? Sí, son juegos. Son juegos como los que podemos hacer cuando hablas de preas, en preadolescentes, que haces juegos de tal. Nosotros en las cenas de preas, esos son los juegos que yo hago luego para adultos, ¿eh? O sea, de que tienes que poner un vaso encima de otro, un equipo contra otro, el juego de las sillas... O como en la boda, bueno, tú no estuviste, pero en la boda de Luisiana también hicimos juegos y tal. Pues sí, o sea, me refiero que al final es una cosa que todo el mundo tiene... Yo creo que la gente no sabe divertirse sola. O sea, eso es lo que yo al final he deducido después de ya 13 años en esto. Que la gente no tiene herramientas para divertirse, ¿sabes? Y que ya la fiesta la tienes... O sea, ha cambiado un montón el mundo, ¿sabes? De la animación. Porque antes tú ibas a un cumpleaños como algo de carácter extraordinario. En plan de, ala, viene el clown, ¿no? Viene una payasa o viene la bella durmiente o viene tal. Tío, ahora ya por bautizos. Bautizos, que ese puto niño no se está entrando de nada. Entonces ya es como, a ver quién la tiene más grande, ¿sabes? Entonces se contratan además servicios que dices... Hubo una vez, tío, que a la madre se le empezó a ir la olla por el grupo y no paraba de pedir cosas y perdrarnos. En plan de, ahora quiero que me contrates a un tatuador. Y yo, a ver, no podemos conseguir a un tatuador para dentro de una hora. Y luego quiero que entres en globos de estos, como entran en globos volando. Y yo, tú, tú, es que yo creo que está borracha. Y se le está yendo de las manos, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero he de reconocer que independientemente de todo lo que te diga así un poco regulinche, yo sigo ahí y yo no creo que lo deje... El otro día me decía, Edu, déjalo ya para siempre. Y digo, es que creo que no lo voy a poder dejar. Por lo menos de momento. Pues por eso, porque creo que además se me da muy bien, me gusta mucho. Disfruto. Hay una parte de mí, como ahora tengo tantísima responsabilidad cuando empiezas a trabajar en coles y tal, pues yo ya no soy la misma que antes. Mi vocabulario ha cambiado un montón, estoy como mucho más tranquila y tal. Y en ese momento creo que vuelvo a ser la nerea de loca, de tal, de que no hay responsabilidad, no hay nada. Y luego, aparte, es que es un dinero muy fácil. Muy fácil, muy sencillo. Muy sencillo, te estoy hablando de que en una hora y media puede cobrar perfectamente lo que a lo mejor una persona cobra en un día. Es que esto es... A Nerea le gusta mucho el dinero. Pero eso no es así, Edu. A ver, dale. O sea, a ver. No es que me guste... Vamos a ver. A todo el mundo le gusta el dinero. A mí me gusta mucho el dinero. A todo el mundo. Yo creo que le gusta el dinero porque es una manera de sentirte un poco, para mí, libre. Porque no tener dinero te esclaviza. Te esclaviza a tener trabajos horribles, te esclaviza a vivir situaciones muy malas. Te esclaviza, no sé. Te esclaviza, sí. Sí, sí, es una mierda. Sí, sí. O por lo menos... O sea, yo siempre digo, si tú, tus sueños están aquí y tu trabajo te permite estar aquí, fenomenal. Bueno, el problema es que a veces tenemos sueños aquí y nuestro trabajo está aquí. Entonces, tenemos que volver un poco a la vida real, tío. Que yo no puedo soñar con tener un Ferrari, que tampoco lo quiero, ni con un barco, porque no lo voy a conseguir nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco la mentalidad que tengo con el tema del dinero es, a lo largo de mi vida he ido necesitando como muchas cosas, bueno, no muchas, pero cosas muy básicas como rollo, un coche, tío. Pero yo para las animaciones, además, es que eso ha sido básico. Yo por eso fui muy rápido en la animación, porque tenía mi propio material, mi propio coche y disponibilidad siempre. Entonces, claro, enseguida te van llamando. Entonces, como, bueno, pues lo primero, venga, el coche. Ahora, de repente, me voy de Erasmus y me lo quiero pagar. Yo, va, tal, venga. Ahora que ha llegado el momento de la casa, venga, pues la casa. ¿Qué pasa? Que, claro, se necesita el dinero. No es que me guste, es que lo necesito, ¿sabes? Entonces, y para mí, el dinero más rápido, más tal, es el de la animación. Pero una cosa que hablamos la última vez y tal, era que un poco ya habías cubierto todas las cosas. Sí, sí. O sea, que realmente, si nos paramos a detenernos, objetivamente, es verdad que en esos 13 años, sobre todo cuando eras más chavala, estabas con estudios y tal, pues sí que todos hemos trabajado los fines de semana lo que hemos podido, pues para complementar los gastos y tal. Total. Pero tú ya tienes un trabajo estable, o en concreto, tres trabajos estables. Sí, sí. Porque, una duda, ¿es una misma empresa que te manda a distintos colegios? No, no. Pues son tres empresas distintas. No, no, yo empecé en los tres colegios en los que estoy. Uno es privado, es empresa privada, pero los otros dos son concertados. Me paga la Comunidad de Madrid, de hecho. Pero son contratos distintos. Son tres contratos. Ella que sí que tiene, que su trabajo es coordinar varios colegios, entonces sí que va de ruta. Es itinerante, entonces. Claro, pero ella tiene un contrato, ella tiene un pagador, ¿sabes? Porque será interina. Eso es, yo ofrece un servicio a diferentes cosas, pero en tu caso... No, no, no. Pero bueno, que en cualquier caso, que ya tienes una estabilidad. Completa. Yo creo que no necesitas seguir haciendo formaciones. No, pues no. Por lo menos, yo entiendo que digas, bueno, es que lo he hecho de menos, quiero hacer una de tanto en tanto y tal, pero yo te he visto a ti, fines de semana, con el agua al cuello, ahora estás con este máster, pero es que antes de este máster estabas con otro máster o estabas con no sé qué mierdas y ahora, cuando acabes este máster, pues te cortarás las putas venas en no sé dónde y con eso te harás un traje. Yo tengo una reflexión de todo esto. Dale. Te la voy a decir. Y esto es algo que además ni he comentado. Normalmente yo suelo hablar de las cosas... No estoy de acuerdo con tu reflexión. ¿Sí? No. Dale. No, tío, pero normalmente las cosas cuando las digo es porque las he reflexionado bien con amigas, amigos o normalmente con Edu, porque es con el que hablo muchísimo, pero esta no la he hablado con nadie. Yo creo que cuando te metes tantas cosas en tu vida, hay un vacío. No sé cómo llamarlo. Está aquí apuntado, viene luego. Pues yo creo, tío, o sea, creo que hay algo que te falta. Es como la persona que no puede parar de escuchar música y a mí me ha pasado toda mi vida. No te quieres enfrentar a tu silencio. Se ha descojonado la Paula. ¿Te pasa, Paula? No pollas. Claro que la pasa. O sea, la sensación... Y esto... Ah, mira, esto sí lo habla con Pau. La sensación de estar haciendo todo el rato cosas... Y encima ahora hay algo más fuerte en la sociedad, que yo creo que por ahí vienen muchas ansiedades, de estar haciendo una cosa y mientras tanto otra en paralelo. Una vez lo hablaba con Pau, ¿no? O sea, ella mientras ve una serie está haciendo cosas. O está con el móvil. O está trabajando. Y eso es porque yo creo que el momento de silencio, de estar solo de tal, pues a veces nos cuesta. No quiero poner el ejemplo de Paula, porque además... ¿No vas a hablar de mi serie? No, o sea, que justo... Paula, ¿cuándo te vas a sentar aquí? Nunca. ¡Ahora, tía! A ver. A ver, es una reflexión interesante y es un tema del que quiero hablar, pero te estás alejando de la pregunta real que yo te he hecho. Bueno, me suelo ir por los cerros del Úbeda este, como se diga. Pero en este caso creo que no es que te estés yendo por los cerros de Úbeda como tú sueles, sino que estás esquivando la pregunta, consciente o inconscientemente. Ah, pues no, es inconsciente. ¿Por qué sigues trabajando en las animaciones si no te hace falta? Pues te juro no lo que te he dicho. Creo que es algo más de que creo que se me va bien, de que me lo paso bien ahí y luego aparte es el tema del dinero, o sea, 100%. O sea, es verdad que, por ejemplo, este año, este año he cogido tres coles, yo tenía dos coles y luego las animaciones que me hagan un sobresueldo muy importante, porque además yo ya no cojo cualquier animación, ¿eh? O sea, yo ahora sí me pasan una hora y media por X dinero y me parece insuficiente y ya digo directamente que no. Aunque no tenga nadie, aunque me quede en mi casa. Yo ya cojo las que están bien pagadas. Bueno, pero enhorabuena, primer paso hacia desengancharte. Sí. Es que todo este tema, David, viene porque yo me acuerdo que tuvimos una conversación tú y yo que yo te llegué a verbalizar. Que estaba adicta, que era adicta al trabajo. Hombre, es que es de lo que va el podcast de hoy. Eres workaholic, totalmente. Sí, lo que pasa es que ahora mismo me pillas en un momento dado en el que, y esto era lo que te quería decir antes, que tengo una reflexión interna muy potente y es cómo me ha cambiado mi vida desde que me he casado, tío. Te juro. Venga, adelante. Eso sí. O sea, no sé que... Porque es verdad que esta conversación la tuvimos antes de que te casaras. 100%. Porque yo ahora mismo soy otra persona. Porque además en ese momento tú me hablabas, es que la boda, los costes de la boda, los costes de la casa, no sé qué. Claro, claro. Y yo te dije, bueno, pero en verdad ya lo tienes cubierto, tal, no sé qué. O sea, tú misma ahí reconociste que eras adicta al trabajo. Sí, sí, sí. Y reconociste y verbalizaste que el momento en que recibías el dinero... El dinero, tío. O sea, es que ese día en realidad salivabas mientras hablabas del momento en el que te pagaban. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Eso es algo que ya no siento. Además, me dijiste, me dijiste, es que además me jode mazo cuando me pagan con Bizum o con Paypal, que es lo mismo, pero es que me gusta mucho tocarlo. Sentir que está aquí donde antes no estaba y un Bizum no te da eso. Qué vergüenza. En parte sigo, sigo, o sea, por ejemplo, otro día hice una y el momento de recibir por hora y media, y ahí sí que te voy a decir la cantidad, 150 euros, es que, tío, es como, en fin, que me lo he pasado de puta madre, tío. Me he hecho con todo el cumple, me lo he pasado súper bien, la familia te viene, te felicita, tu ego, tal. O sea, es que se me da bien, no pasa nada. O sea, digo muy pocas veces las cosas que se me van bien. Eso me gusta y se me va bien. Claro, y recibir por hora y media, hora y 25, porque los cinco últimos minutos cantas el cumpleaños feliz siempre, estoy hasta el cumpleaños feliz, del cumpleaños feliz, del partiz hasta los cojones, pues dices, joder, y que te den ese dinero la cesa. ¿Te puedo decir una cosa? Creo que una de las señales que yo intuyo, que me hacen ver que efectivamente eres adicta al trabajo, es una de las justificaciones que das, es que es solo hora y media. No es verdad que sea solo hora y media. Bueno, no, porque claro, tú tienes que ver, el desplazamiento, te lo preparas, trabajas, vuelves. Pero he de reconocer que, igual que antes a lo mejor para una animación dedicaba cuatro horas, porque me las preparaba, las gincanas me las preparaba, que flipas, tal. Yo ahora mismo ya me contratan para hacer... Y que tienes muchas herramientas y mucha experiencia, y que tú en un momento dado se te vienen 50 juegos a la cabeza. Eso es lo que me pasa, o sea, la rapidez. Ahora mismo me contratan para hacer skate room. Sí, bueno, sigue, perdona. Eso, skate room, que es complicadísimo. O sea, joder, los de la parroquia, los preas han dedicado cuántos meses a hacer un skate room y se le ocurra, aunque flipas, tal. Es que a mí me sale solo, porque como lo hago tantas veces, pues me sale como muy solo. Entonces, claro, tengo tanta, tanta cosa aquí, tanto conocimiento, tanta esta, que para mí es solo una hora y media. La verdad es que no es hora y media, porque te ocupa un tiempo de cabeza, un tiempo de procesamiento de CPU. Es verdad. Que tu CPU no está parada. No, eso es verdad. O sea, tú estás en tu casa, tú no llegas el jueves a las 8 a tu casa y te relajas, porque a las 9 tienes una animación. Así es. Y tienes que cambiarte, a lo mejor ducharte, coger 4 cosas, no sé qué, y irte. No te relajas. Eso es verdad. Y de hecho, cuando empiezo mi semana, yo ya digo, vale, semana de animaciones, ¿sabes? O semana high level, porque a lo mejor tengo 3 o 4 en un día. Entonces es como, vale, orgánízate muy bien, tal, tal, tal. Claro, claro, si todo eso es parte, es transversal, ¿no? Un poco de todo. O sea, es como, no trabajo solo 8 horas en mi trabajo. Tú ahora, que estás a full, pues no trabajas solo 8 horas. ¿Te compensa? Total, total. Es que no lo puedo explicar, pero me compensa porque lo recibo, efectivamente. Y si lo pienso y lo reflexiono, parece una colgada. Porque lo recibo en mano. Me va a investigar Hacienda, tío. ¿Tú te estás oyendo? No, bueno, ahora ya he calmado esto, ¿eh? O sea, es verdad que antes, yo ese día me acuerdo perfectamente cuando hablé contigo. Ese día, Nerea, estabas salivando. Sí, no, yo creo que he llegado a tener un problema con las animaciones, porque realmente no habían... O sea, Edu me ha llegado a decir, Nerea, ya, o sea, enfadado, ¿eh? Y dices que ya es tu salud, ¿sabes? O sea, yo... Eso que, o sea, para mí el principal problema de las animaciones no es que duren... O sea, que duren hora y media no es un problema. Obviamente es como su gran ventaja. Pero es que es irreal el decir, no, es que esto solo era hora y media y ya me libero. Porque es que al final yo he llegado a verte sábados, que tenías una animación por la mañana, otra por la tarde y luego el domingo otra por la mañana. Sí, sí. O por las noches, ahora, con bodas, sí, sí. No estás descansando. Ya, ya, ya. Eso me dice. Y me dices, no, es que es solo una hora y media por la mañana y una hora por la tarde. Entonces, en verdad, el sábado no lo tengo tan... No es verdad. O sea, una hora y media por la mañana y una hora por la tarde, has perdido el sábado entero. Ya. Has perdido el sábado entero porque tu cabeza, que es... Cuando fuera de cámara hablábamos un poco de uno de los problemas que estoy teniendo ahora con el podcast, es que me ha convertido mis lunes en muy lunes. Ya. Porque yo ahora es... Tengo que trabajar mis horas, irme corriendo a pilates, volver corriendo a pilates, ducharme y todo el pinglao este, que yo antes tardaba a lo mejor ya 20 minutos en montarlo ahí en la terraza. Hombre, es que... Todo esto me lleva una hora. Es que esto... No, no, la gente no sabe lo que hay detrás, pero es que enhorabuena, ¿eh? O sea, esto es la hostia. Por favor, podemos venir aquí a grabar a carrapera. A carrapera. Sí, os lo ofrecí en su día cuando me dijisteis que ponéis eso en la cámara y lo que quisierais. Esto es de locos. Tenemos que hacer un crossover entre a carrapera y... Crosover es... Sí, es un trío, ¿sabes? Los tres, ¿sabes? Es que has hecho así, de verdad. Bueno, hubo una correlación, tío. Sí, de fuerzas, una correlación de fuerzas. Un crossover es como cuando se juntan personajes de distintas series o películas. Ah, pues de puta madre, tío. Pero rodamos aquí. Bueno, venga, momento de promoción. ¿Qué es a carrapera? ¡Guau! ¿Qué hora es? Vamos a apuntar. A carrapera es un proyecto personal, nuestro proyecto personal, de Pablo y mío, la verdad. Estamos, pues, no sé, pues es algo muy parecido a lo tuyo. A ver, no. Claro, es que tú haces entrevistas a gente. De hecho, cuando has hablado de tu esencia, me gusta porque creo, no sé si es en Kombucha, en el Instagram, en YouTube, pones... Estoy rodeado de gente muy interesante, o algo así. Sí, charlemos con ellos. Y charlemos con ellos. O sea, a mí eso me parece de la hostia, porque creo... O sea, a mí de las cosas que más me gustan de la vida es escuchar a la gente, porque siempre tiene algo que aportarte. Siempre, siempre. Entonces, bueno, pues a carrapera es otra movida, porque somos Pablo y yo hablando de mierda. Aunque, ¿habéis llevado ya tres invitados? Sí, porque hemos decidido que... O sea, yo pienso... Bueno, el runner justo no lo he escuchado, pero... Guau, son dos horacas, ¿eh? Sí. Ah, no, sabía. Los otros dos invitados ya los he escuchado y muchos otros podcasts vuestros. Sí. Pues, o sea, a mí sí que me gusta... Yo se lo compartí a Paula, yo creo que ella también, que nos gusta la cosa de poder... Que venga gente, que nos cuente un poco su vida y tal, y hacerlo de un modo, pues, más interactivo. Porque al final, hablando solo Pablo y yo, está de puta madre, pero también... Sí, gente que tiene vidas muy interesantes. En concreto, pues, a los que hemos llevado, han sido temas, pues, interesantes y que están un poco a la orden del día. El tema de la sexualidad es un tema que yo quería tratar aquí. Y, de hecho, pero bueno, como vosotras le llevasteis, pues, en ese momento, como que la aparté un poco. Tío, pues, Lucía... Sí, pero tú la vas a hacer otra vaina completamente diferente. Nosotras es que no tiene nada que ver, ¿eh? Y se va a charla más bien distendida con ella. Además, es que ella... Es verdad que, a no ser que la avises, ella normalmente el formato entrevista la da un poco de palo, pero... A ver, a mí me gusta pensar que esto no es una entrevista, sino que tiene otro enfoque, ¿no? Pero bueno. Sí. Vale. Promo de Acaraperra Hecha. ¿Cuáles son las redes sociales de Acaraperra? Acaraperra, ¿no? Acaraperra Podcast. Acaraperra Podcast en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y en Spotify. Y en Spotify. Y en TikTok también, ¿no? Ah, y en TikTok, sí. Y en Twitter. Y en Facebook. No. Te puedes creer que Paula no... O sea, es como anti-Facebook. Ah, sí. Pero porque es de hace años para ella. Pero creo que en Facebook hay un filón, porque hay toda una generación de 20-30 años metida ahí dentro. Es verdad que son de nuestra época. Es que ahí ya esto la ha pillado. No, no. De nuestra época no. Nosotros ya no usamos Facebook. Lo tenemos ahí muerto. Pero las personas de 50 para arriba... Ahí están, ¿eh? A full. Ahí están a full, a fuego, escribiendo mayúsculas. Paula, no sé qué dice, porque ahí encontró trabajo de la niñita. La primera. No sé qué dices, ¿eh? Gilipollas. Le dije, ponte en Facebook. Y así fue. Y pilló trabajo. Y pillaste cacho, ¿eh? Y pillaste billetes. ¿Tú cuando recibes billetes, Paula, cómo te sientes? Te hacen bizos. Te hacen bizos. Es verdad que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Es que no es lo mismo, tío. Un puto bizo a que te lo den en mano, tíos. No es lo mismo. Sí, pero yo, por ejemplo... Claro, es que no sé si podemos hablar de esto en Cábala, porque entonces la ciudad nos persigue. Pero cuando yo le daba a Paula billetes, se sentía incómoda. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Pero incomodidad, ¿sabes? Pero incomodidad. Normalicemos... Normalicemos recibir billetes. El dinero negro, Dios santo, por favor. Madre mía. Dios mío. Sábado Juan. En fin, Nerea, no es casualidad que te haya preguntado a cara perra. Vale. Porque yo creo que no tienes un problema de adicción al trabajo. Tienes un problema de adicción a las cosas. Que en general creo que tienes un problema de adicción al trabajo. Pero en global... O sea, en particular, perdona, creo que tienes un problema de adicción al trabajo. Pero yo creo que lo que tienes... O sea, yo creo que tienes tres adicciones. La primera la hemos definido. O sea, el podcast hoy lo estructurado en tus tres adicciones. Vale, me encanta. Entonces ya hemos hablado un poco de la primera, que es tu adicción al trabajo. Y en particular los billetes verdes. Ajá. Bueno, si son verdes ya... De green billets, ¿vale? Pero creo que tienes una adicción a... A hacer cosas. A hacer cosas. Porque... A ver, yo he apuntado unas pocas. Sí, sí, dale, dale. Yo me sé todas. 27 bodas al año. Bueno, tío, es que esas son putadas también te comento, ¿eh? Me come los huevos. Bueno, comete los huevos por debajo. Yo no tengo 27 bodas al año. El club de running. Ay, me encanta. 314, que los he ido contando, porque te he ido auditando el último año de cara a este podcast. 314 grupos de amigos diferentes. Qué mando. Vale. 27 amistades individuales no asociadas a ninguno de esos grupos de amigos por separado. El club de running. Otra vez. Claro, ya cuando un sábado os juntasteis las de animaciones, solo para contaros cosas y hablar de juegos y de tal. O sea, sí que es verdad que me lo vendiste como, no, es que somos un equipo de trabajo y no sé. Sí, 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 sí. Sé de quién me hablas, pero no ha venido. En tu tiempo libre, Nerea, aparte de todo esto, bueno, luego el máster, entrenar, tu pareja, la parroquia, que ahora es verdad que no ocupa el espacio que ocupaba antes, pero en su día lo ocupaba. Sí. Quiero decir, Nerea, no lo sé. ¿Duermo? Me veo con David. A ver, de todo lo que has dicho, hay muchas cosas que he bajado mucho el listón. O sea, has abandonado grupos de amigos, ¿no? Pues sí. Pero es que es algo que pasa en la vida en un momento dado. O sea, de verdad que lo que he dicho es tal cual. Mira, después de yo casarme, a mí la vida me ha dado un vuelco. Eso juro que ha sido así. En muchísimos ideales, pero sobre todo en ver que ahora mismo lo más importante de mi vida, aparte de mi familia, que es la que siempre me ha acompañado, es Edu. Y es el proyecto que quiero montar con Edu. Venga lo que venga. Si viene fruto, bienvenido sea. Si no viene fruto, siempre va a ser Edu lo más importante de mi vida. Vamos a, en el episodio, en la temporada 1, vamos a apuntar el momento. Minuto 20 del segundo vídeo, más o menos. Temporada, minuto 12. Minuto 12 del segundo vídeo, ¿no? Paula, perfecto, gracias. Minuto 12 del segundo vídeo. Aquí está saliendo ahora mismo un cartelito que apunta al capítulo 7, 8, no me acuerdo, de la primera temporada donde vino Nerea, cuyo título es... Yo no quiero ser madre. No quiero ser madre. No, ¿cómo no ser madre? Algo así era. Donde Nerea tajantemente afirmaba su no deseo... Y es verdad. Y no mentía, ¿eh? Bueno, me conoces. O sea, yo tampoco tengo por qué mentir de estas cosas. No, no, no mentía. Pero bueno, sí que estás abierta a lo que la vida pueda. A lo que la vida venga y a lo que la vida me traiga. Me pido ser padrino en tu situación. Ay, te imaginas. No, pero te juro que eso, te juro que ha sido el matrimonio. Yo, David, el día que me casé y tú estabas ahí delante, yo sentí ahí una cosa fuerte, 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 que no sé explicar, que yo sabía que se me estaba llamando para entregarme al matrimonio. Y esto, juro que nadie me lo ha dicho. Bueno, yo te lo he dicho, de hecho. Bueno, tú me dijiste lo de la mirada. Yo te mandé un audio cuando ya estabais en California o en los canales, en los de Colorado, donde fuera. Yo os mandé un audio que te lo mandé a ti, pero específicamente al principio del audio te dije que enseñaras a Edu, que era para los dos. Lo que pasa es que tengo su teléfono. Sois literalmente... O sea, he estado en muchas bodas y me los parecía a nadie, pero sois literalmente... O sea, la mirada en concreto, es verdad, pero sois la pareja a la que he sentido y he visto más feliz el día de su boda en mi vida. O sea, no dice nada de los demás, pero creo que sí que dice mucho de vosotros. Y la mirada, el cómo os mirabais, nunca he visto algo así. De hecho, yo, el meme este de internet de que alguien me mire como Ángela Merkel mira a Pedro Sánchez, ¿no? Pues hay muchos memes de esto, que alguien me mire como no sé qué mira, no sé qué, ¿no? Pues yo ese día me fui a mi casa pensando, ojalá encontrara a alguien que me mire como Nerea está mirando a Edu. ¡Joder! Te juro que pensé aquello. Entonces, bueno, yo sí que lo vi, yo sí que sentí eso que tú dices. Entonces, intuyo tu cambio, pero bueno. Así fue y así ha sido. O sea, es como que el proyecto de vida que ahora mismo tengo está por ir para lo que tengo en mi casa. Entonces, eso ha hecho que yo tenga que bajar el pistón de muchas cosas que tenía. Pues es verdad que a los amigos ya no los puedo ver tanto. Yo antes a lo mejor un jueves pues me iba a cenar o tal. Pero yo creo que es normalidad también, ¿no? Sí, pero cuando me dices, es que tienes muchas cosas tal. Y es verdad, y todas las que has dicho es tal cual. Pero yo, por ejemplo, el sábado pasado se fueron todas mis amigas a una casa a dormir todas juntas tal. Y yo dije que yo no podía. Y no es que no pudiese, es que realmente yo quería dormir con Edu. O sea, es verdad que luego salí de cena con una amiga. Bueno, justo no fue el sábado, perdón, fue el viernes. Pero a lo que voy es que para mí lo más guay del día es terminar con Edu en el sofá, contándonos nuestro día, cenando tal, y dormir con él. Entonces... ¿Veis cómo chavino juntos? Me consta. Sí, sí, bueno, te hemos enviado varias cosas además. O sea, es de mis planes favoritos de mi vida. Y es que no lo cambia ahora mismo, vamos, por nada, por nada. Entonces, esto ha hecho que, sin querer, muchos amigos, muchos grupos, muchos tal, pues pasen a un plano muy secundario. También te digo, llámame y ahí voy a estar. Eso siempre lo digo. De hecho, aquí estás hoy. De hecho, el lunes pasado si hubieras venido, o sea, tu presencia habría sido un poco de emergencia, porque yo tenía otro podcast ese lunes que fue cancelado, ya te dije. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que, bueno, y no solo para el podcast, porque esto es para mí un poco, o sea, es tu proyecto súper con ilusión y tal, pero entiéndeme, tú mañana tienes un problema y yo estoy en Málaga. Soy consciente. Y voy a hacer lo que sea para... Pero dentro de lo que yo te quería ir a plantear con mi pregunta anterior, precisamente el podcast es un buen ejemplo. Son las nueve de la noche de un día entre semana. ¿Qué cojones haces aquí? Pues yo, hacer un esfuerzo grande. Yo hacer un esfuerzo grande, claro. Tengo una presentación de TFM en dos días. Tengo que entregar 40 hojas. Me dijiste la semana pasada y por eso te dije que no nos juntáramos, pero no me dijiste la de esta. No sabía que tenías una presentación de TFM. No, la semana pasada examen. Claro, es que voy teniendo dos semanas en dos semanas. Tengo una presentación... ¿Y qué? ¿Y qué? Y ya está y no pasa nada. Claro, ¿por qué se hacen las cosas? Porque haces esfuerzos. Pero yo, para mí, el rato que estoy pasando contigo no lo cambio. A ver, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Siempre, vamos. Se disfruta mucho, pero... Y yo, uff, me encanta. Pero, perdón, te voy a cortar. Pero tú ahora me dices, Nede, ¿te quedas a dormir? O tomamos un algo y te voy a decir, pues he hecho plan con Edu. Y yo eso antes no lo decía. Me costaba muchísimo. ¿A que no? ¿A que no? Es que no lo decía. Vale, ¿a qué master te vas a apuntar cuando acabes esto? No, tío, es que tengo las opos. Si yo estoy haciendo este master, ¿por qué? ¡Qué descontrol! Pero que es peor, gilipollas, las oposiciones que un master. Que estoy haciendo este master para el punto de la opo, tío. ¿Para un punto de la oposición? Sí, hijo, sí. ¿De qué es la oposición? De orientadora. Lo que pasa es que para entrar en la pública. Pero bueno, que yo no tengo ni prisa ni... ¿Cuándo es la oposición? ¿Cuándo se haga plan? El año que viene, en junio del año que viene. Son cada dos años. Horrible. Nerea. El día tiene 24 horas. Que multiplicado por 60 son no sé cuántos minutos. ¿Cuántos? No sé, 1680 creo que es. ¿Cuántos minutos de calidad tiene tu día? Tiene. De media. Eso te lo puedo decir. Mira, el minuto de calidad es... No, no. ¿Cuántos minutos de calidad? El minuto de calidad no sé si habrá una hora. Me da igual. Es que no sé. Pues mira, me levanto, me ducho, para mí eso es calidad. Me tomo un café, para mí eso es calidad. Y luego, a partir de las 8 y media, 9, que paro y estoy con Edu, eso, todo eso, para mí ya es calidad. Hasta que me voy a dormir a las 11, 12. Todo ese tiempo con Edu, para mí es de calidad. El día tiene 24 horas y he sumado como unas dos horas de calidad en tu día. Bueno, duermo muy bien últimamente también. Eso es calidad, dormir bien. Eso, hombre. ¿Dormías mal? Dormir del tirón, tío. Esto es un poco de yayos. Esto es de yayos. Pero yo, yo que he estado muy hiper jodido del estrés y la ansiedad y que ahora estoy consiguiendo dormir del tirón, vamos. Es que yo, la gente, donde, la gente que dice, ay, yo soy feliz con muy poco tal. Dormir del tirón. Dormir del tirón, tío, eso. Claro, es que tú, mira, Paola pone una cara como que estés colgados. Pero es que eso, lo empiezas a apreciar a partir de los 30. Los 30, ¿verdad? Yo creo, ahí fue cuando empecé a apreciar dormir del tirón, tío. ¿Dos horas de calidad al día te parecen suficientes? Tres, cuatro. Bueno, a ver, es que... Tres, cuatro no. Pero, por ejemplo, mira, cuando entreno, que son los lunes, miércoles, ahí yo tengo muchísima, muchísima calidad. Y cuando grabo con Paola en la cara perra, esa hora, dos horas, es muy de calidad. No ha llegado ni el entreno, ni la cara perra, o alguna cosa en fin de semana, llegar algún día a decir, puf, o te ha pasado algún día de decir, tengo que hacer esto, coger el teléfono y decir, no voy. Y sin excusa, no voy porque no puedo. Que es una cosa de la que yo me he liberado. O sea, creo que todavía a lo mejor hay que ser un poco más viejo de lo que tú eres, pero es una de mis grandes liberaciones de mi vida y que, de hecho, mis amigos ya en mi entorno ven con normalidad y aceptan con normalidad, es o hacer bombas de humo o directamente llegar un momento dado y decir, chicos, yo no voy y no voy porque es que no me da la energía. Sí, o sea, me refiero, claro, si nos vamos al ocio, yo solo ya hago planes que sé que voy a cumplir, si no digo que no voy. Coño, pero puedes no cumplirlo en el último momento a lo mejor porque dices, hostia, es que necesito quedarme en mi casa. Claro, o sea, si yo estoy mal, yo qué sé, pero por ejemplo... Yo te lo digo una idea porque es que yo miro tu Instagram y es que... Pero porque subo muchas cosas. Un fin de semana al mes estás despedida en soltera en algún sitio, tía, es que es la verdad. A ver, he de reconocer que en este año 2024 subí ayer una historia de estas, un post y puse, el año 2024 se recordará como el año de los eventos, he tenido una boda en marzo con su despedida en enero, una boda en abril, bautiz y boda en mayo, comunión en junio y otra boda, o sea, high level, yo no tengo este nivel y ya está, se para aquí. Hombre, es normal que hagas tantas inumeraciones en fines de semana. Claro, que quién paga todo esto. El otro día, ¿sabes qué? Tú y yo echamos cuentas, ¿sabes cuánto nos hemos gastado en bodas, despedidas y tal? Más de 1.500 euros. Poco me parece, porque estáis contando los viajes y... Claro, los viajes, vestidos, tal... Me refiero, es una pasta, entonces, bueno... Hay que empezar a normalizar repetir vestidos en bodas, ¿eh? Yo ya he repetido este año, he repetido en dos, pero bueno, yo sí que te quiero decir una cosa, es porque me pillas a final de curso, estoy en junio, estoy al límite, TFM, cierre de trimestre y tal, pero te juro que yo en mi trabajo diario de orientadora lo disfruto como nadie se lo imagina. De hecho, Edu me dice, se te ha cambiado la cara y la vida. O sea, yo antes, cuando curraba en Recursos Humanos, yo he llegado... Eso es duro, trabajar en Recursos Humanos. Es que yo he llegado, el otro día lo he contado y la gente flipaba. Yo he llegado a estar en oficina, en un día, en el que yo metía el día, imagínate, 23, 23 del 6 de tal, y me daba error, y era porque ya se había cambiado el día. O sea, me ha dado en oficina a las 12 de la noche. Ese era el nivel. Y claro, decir, hostia, es que yo ya no puedo poner 23, que tengo que poner 24. Eso fue cuando ya ahí yo creo que... No, sabes, dije... ¿Dónde va mi vida? Tenemos que hacer un día un podcast, pues, en el crossover de Acraperra, de Burnout, en el trabajo. El crossover es este, ¿y qué es Burnout? De este. Es que claro, a mí me... Burnout es un término que hace referencia a cuando de repente explotas, te quemas... Ah, fuá. ...inmediablemente, y entras en una baja por depresión terrible... Me encantaría. ...con una ansiedad terrible, o que no puedes dormir, o que... Bueno, a ver qué dice mi jefa. Tu jefa. Mira, mi jefa está diciendo que sí. Hombre, ella es la que manda detrás de todo esto. Bueno, podemos ir a tu tercera adicción, si quieres. Sí, porque me encantaría saber cuáles harás, ya no sé, ese tú. Qué bonito. Yo soy adicta a mi matrimonio. ¿Eso te parecería sano? No, no, no. Además, gracias a Dios. ¿Qué sería ser adicto al matrimonio? ¿Qué sería ser adicto al matrimonio? Hombre, ser adicto, yo creo... A ver, las adicciones, estamos hablando así como de chacha y tal, pero las adicciones tienen una connotación negativa. Y física. Sí, bueno, por supuesto, pero sobre todo... O sea, yo ya no me considero adicta al trabajo, aunque tal... ¡No, ya no! Porque hubo un tiempo en que por el culo me lo metía. Hombre, el día ese de la cena, tío, que yo te hablaba de los billetes... ¿Cómo salivabas, Nerea? Es que es espectacular, te lo juro. ¡Ay, Dios santo, qué vergüenza! He visto eso en mi vida, creo. Eso, pero bueno, adicta al matrimonio, adicta a una pareja, yo creo que tiene una connotación negativa, también un poco de enganche emocional, toxicidad... ¡Ay, ser adicta! Yo no soy adicta a mi matrimonio. Me encanta estar con Edu, es mi persona favorita, pero eso no significa que esté adicta. En el La Cara Perra Podcast, donde hablabais de celos y de construcción, fue un podcast muy interesante, me gustó mucho, tenía mucho más que decir y tal... Pero, ¿hay algo que dijiste? Porque además, cuando Paula y tú habláis, lo siento, Paula, suelo estar más o pensar más como tú. Anda, claro, la edad no sabe que nos acompaña. Yo creo que es un tema también de edad, de que nos acompaña y tal. Claro, pero la visión de Paula ahí es... Pero en concreto, en el podcast de la deconstrucción y el tema de los celos y tal, estuve totalmente mucho más del lado de Paula, pero es que hubo un momento en concreto que dijiste algo, que ya no solo es que no esté de acuerdo contigo, sino que me parece terrible. ¿Cuál? Como enfoque me parece terrible, horrible. A lo mejor es vista desde mi experiencia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Yo creo que desde tu experiencia, pero yo creo que incluso precisamente desde tu experiencia... Que la conoces. Que la conozco. Creo que es precisamente donde tienes que ser consciente de que optar por lo contrario a lo que tú proponías es la mejor solución. ¿De cuál? ¿De cuál? Hay un momento que dijiste, y además, hay un tipo de chica en Bumble, en Tinder, y también de chico, por lo que he hablado con algunas chicas, que ponen en Bumble, por favor, alguien normal. Ajá. Eso es una cosa que ponen algunas personas, que es en plan de, vamos a ver, o sea, normal, no hay nadie, hija mía, eso va a empezar, o sea, olvídate. Pero luego hay otras personas que, por favor, a alguien normal le agregan el, por favor, gente sin mochila. Vale. Entonces, lo que tú dijiste fue, yo quería una pareja que nunca hubiera tenido pareja. ¡Ah, buah! Eso es un regalo del cielo. Entonces, encontré a mi Edu. Sí. Y entonces, ojo, tiene ciertas ventajas, pero también tiene desventajas gravísimas. Y las he vivido, ¿eh? Claro, porque al final... Porque no tenía ni papa de nada. Claro. Claro, claro, claro. Es que... Perdóname que te diga, pero una persona que no... o sea, ¿quién prefieres? Una persona que haya estado en Vietnam y que sepa que arrasar poblados donde hay niños pequeños está feo? Sí. O alguien que llegue y diga, hostia, es que en Washington me están diciendo que le prenda fuego a todo esto. Claro, pero porque ahí yo estaba hablando... es que hay que contextualizarlo. O sea, me refiero, a mí el día de mañana me llega una persona como Edu y tiene pareja. Lo más normal es que tú hayas tenido pareja. Lo anormal, entiéndeme. Tampoco me gusta mucho lo normal, no normal. Yo creo que no es normal ni normal nada. Lo ordinario. Todo está bien. Vale. Pero lo que yo sí que pienso es que... y que Edu en el fondo... o sea, tú en el fondo lo que requerías en ese instante, o yo te entendí con esa frase, es que requerías a alguien sin ningún tipo de mochila. Y sobre todo eran muchas más cosas. Pero ni siquiera Edu, en no teniendo pareja, es una persona libre de mochilas. No, claro. Tiene sus propias mochilas y además inherentes a no haber tenido pareja también. Por supuesto. Es que las personas que entienden dicen, no, alguien sin mochila, no, perdona, yo quiero a alguien que tenga mochila, lo que quiero es que alguien que traiga que su mochila la tenga trabajada, que tenga bien repartido el peso y sobre todo que no llegue a mí y coja y me haga, pum, toma tu mochila por el culo. Peck, que sí, que sí. Peck, últimamente lo dije, claro, eso me enteré el otro día de lo que es Peck, ¿eh? Eso y el imperio chino, ¿no? No, el imperio romano, jilipollas. Madre mía, el imperio chino. Apunta esto para hacer un clip, por favor, Paula. Queremos clips virales en el podcast. O sea, a ver... ¿Cuántas veces a la semana piensas el imperio romano? Tío, bueno, pero es que se lo pregunta Edu y el mazo. Pero es que yo pienso bastante en... Pero a mí lo que más gracia me hizo del meme es que la primera vez que vi el meme y luego cuando se empezó a reproducir fue plan, claro, obviamente ahora estoy pensando mucho en el imperio romano porque está surgiendo el meme. Pero es que antes del meme yo pensaba mucho en el imperio romano. Sí, sí, de hecho. Hay muchas páginas que... Pero una de mis páginas favoritas es un Google Maps que encontré de la época del imperio romano. Madre mía. O sea, es un Google Maps en donde veían las carreteras y las calzadas romanas. Y los pueblos romanos y tal. Te has pasado el juego, tío. Tú ya, vamos. Bueno, adelante, por favor, Mochilas. Vale, no, eso quiero contextualizarlo. O sea, yo es verdad que en concreto... A ver, yo soy una chica de pareja, ¿sabes? O sea, a mí me gusta vivir la vida acompañada y ya lo de... Has estado muy pocos en pareja tú, de hecho. No, estuve... O sea, he estado en periodos bastante... No bastante largos, pero bueno, sí reflexivos. Pero bueno... ¡Qué chiste! Nerea reflexiva a los 23 años, vaya tela. No, bueno, sí, sí que he estado... Yo qué sé. ¿Cuánto es mucho? ¿Dos años? Claro, no. En total, ¿no? ¿En tu vida? No, no, no. Hubo entre... Ah, dos años seguidos. Sí. No sé. Bueno, no sé cuánto porque me tendría que parar a esto. No era consciente yo. Y he de reconocer que no me gusta haber llevado lo que yo he hecho, ¿eh? O sea, creo que el novio Liana te hace ver que tú fallas en un montón de cosas y que luego vuelves a repetir patrones. Y además creo que tiene mucha relación con tu tercera adicción, de la que todavía no hemos hablado y que ahora hablaremos. Vale. Pero para contextualizar eso, yo sobre todo de que yo en ese podcast, es verdad que a mí se me afloran muchísimos sentimientos del pasado, no en plan a malas, porque ya están solventados y tal. Pero es verdad que yo he tenido una experiencia muy tóxica en una pareja. Entonces, claro, cuando yo hablaba de mochila, hablaba pues de estar viendo a mi expareja con su expareja también todo el rato. A ese tipo de mochilas yo me refería. Son situaciones que además nosotros, que somos niños de parroquia, hemos vivido. Tú también has tenido que ver a tu ex ahí con otras personas y, joder, eso te duele. O sea, eso no todo el mundo lo vive, porque tú ahora te echas un novio de usera, cortas y si puedes ni te lo vuelves a encontrar en tu vida. Eso nos ha prometido Ayuso. Eso salió ayer en la comida. Pero no todo el mundo lo consigue, tú, Paula. Ah, bueno, que es que ayer lo dijimos en Acara Perra. Sí, sí, y dijo Paula, pues te lo encuentras. ¿Por qué te lo encuentras? Pues claro que te lo encuentras, ¿sabes? Y más cuando estás en el barrio y cuando tal. Entonces, claro, la mochila que yo traigo, sobre todo de una expareja, que ha sido para mí de las más fuertes en cuanto a vivencias, pues a mí me hacía saber que yo, en aquel momento dado, yo lo único que le pedía al cielo, y esto es real, pedía dos cosas. Uno, una persona que no tuviese exparejas, porque a mí me había hecho mucho daño ese tema. Y dos, alguien que me mirase como si fuese magia. Y ese Twitter lo tengo en el momento en el que también... Ay, lo escribiste es un tuit. Sí. Yo el otro día he escribido un tuit que me parece que es glorioso y que requería cien mil retuits, que fue... Luego respondí a mi propio tuit diciendo, sí, tengo quince años. ¿Vale? El tuit fue, todas las chicas que me gustan están enamoradas. ¡Ah! Joder, tú, qué cara de asco me ha puesto Paula. No, de tristeza. Es acojonante. No, de tristeza no, me ha puesto una cara de viejo. De triste, de triste. Viejo. Ahora sí es de triste. Bueno, pues sí, todas las chicas que me gustan están enamoradas. ¿Qué te parece? Pues, qué putada. ¿Pero están enamoradas de la vida o de otra persona? No, de otra persona. Entonces, tío... La vida me come los huevos. Hay peces por debajo. Va a ser el truquillo. Bueno, que... Eso, eso, para contextualizar. Pero que yo también pienso que una persona con bagaje, con mochila, con experiencia, joder, la apoya. Yo creo que es necesario. Y las personas con la mochila trabajada... Es que la mochila es que es inherente a la vida, joder. ¿Cuántos años tienes, Paula? 25. ¿Tienes mochila? ¡Hombre! ¡A dormir! ¿Sabes? Es que no me jodas, tío. Es imposible no tener mochila. En fin, vamos a tu tercera adicción. ¡Ay, Dios, qué nervios! Que me parece lo más grave de todas. ¿Vale? Adicción número una, adicta al trabajo. Adicción número dos, adicta al caballo. Y, bueno, adicta al caballo, a los caballos, a correr, a... Bueno, entiéndome, no al caballo como tal. TikTok, no nos adubanes, por favor. Y adicción número tres, es una contradicción, o una no adicción, o una... Bueno, tienes adicción a no estar un solo segundo parada. ¿Lo has hecho así, de despacio, por algo? No. Antes hablábamos de los minutos de calidad. ¿Cuántos segundos al día estás parada? Pues mira, ahora mismo llevo tres o cuatro escuchándote. No, verdad. Que sí, que sí, que sí. Que estoy más tranquila, que ya te lo he dicho. La segunda adicción, que por cierto, el caballo, esto se puede retocar, porque parece algo. Sí, porque no nos creemos que TikTok nos adubanea, que nos adubanea por todo TikTok últimamente. Déjanos vivir, déjanos crecer. Estábamos a nada de los 500 seguidores, llevamos atascados dos meses ahí. En fin, dicho esto, continúa. Follow a todo el mundo, por favor, arroba con mucha divina en TikTok. Continúa. Que bueno, que la segunda me decías lo de que no paro, tal, no sé qué, y la tercera como que también tiene algo que ver, ¿no? Y yo creo que no es eso, sino que es que, lo he dicho antes, cuando te ocupas todo tu tiempo con muchas cosas, es porque no quieres ver una parte tuya interior. Vale, ¿qué es lo que no quieres ver tu interior? Y yo ahí justo hablaba de cómo el matrimonio me ha cambiado a muchas cosas y a hacer apertura a lo que pueda venir. Llamémoslo vida, llamémoslo proyecto... Llamémoslo fruto. Llamémoslo fruto. Creo que, bueno, pues estoy dando pie a que la vida me pueda sorprender. Entonces, estoy más tranquila. Estoy mucho más tranquila, Dave. Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Has respondido, o sea, si tuviera que medir de 0 a 100 un porcentaje del nivel de respuesta o del nivel de... Pero porque ya no me ocupo de tantas cosas. Ha debido ser como un 7%, ¿vale? De lo que me has respondido. Volvemos a la pregunta. Nerea, tu tercera edición. ¿Cuántos segundos al día...? Estoy parada, quieta. Te detienes. ¿Cuántos segundos...? Te lo voy a preguntar de otra manera. Ahora muy pocos. ¿Cuántos segundos al día respiras? Sí, eso es verdad. Ahora mismo poco. Porque tengo mucho, mucho trabajo. Sobre todo con los coles, ¿eh? Más que... Pero eso lleva siendo tu respuesta los últimos 20 años. Bueno, pero ahora justo... O sea, ahora, por ejemplo, hay uno de los coles que ya no voy por la tarde. Entonces, estoy más tranquila. Lo que pasa es que ahora tengo el máster. Claro. Entonces, como ya tienes ese espacio libre, has metido otra cosa. Bueno, el máster lleva todo el año. Pero bueno, sí que es cierto que eso es verdad. Ahí ves, te voy a dar la razón. No sé, muy poco tiempo. Los tiempos de... ¿Cuánto tiempo paro? Cuando me voy a dormir. Y cuando estoy en mi sofá con miedo. Ahí paro. Ahí es verdad, ¿eh? ¿Eso sabes cuando me he dado cuenta? Cuando... Porque el tercer cole aparece en mi vida en febrero. No ha sido todo el curso. Vale, ya es poquito. Cuando yo tengo que hacer... Porque me ofrecen 12 horas, ¿vale? Cuando yo tengo que hacer mi horario. ¿Sabes lo que le propongo? Y me aceptan. Y hago. Yo salgo del cole a las 2. Y tengo que estar en un ser a las 3 menos cuarto. Claro, enténdeme. Nunca son las 2. Siempre son las 2 y pico. Y yo en ese trayecto, en ese momento, tengo que comer. Entonces, yo había decidido que voy a aceptar. Claro, no como. O ya comeré en el coche. O ya comeré... No, 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 no. Muy lógico. O sea, a mí alguien me tiene que decir, chiqui, que no puedes hacer esto. ¿Alguien te lo ha dicho? Por si no te lo digo yo ahora. O sea, no. Bueno, me lo dijo Edu en plan, ¿de ti? ¿Cuándo vas a comer? Es verdad que luego me di cuenta de que Ausera a Leganés. De Leganés a Ausera, perdón, que es al revés. No tardo tanto. Entonces, me da tiempo a comer en 15 minutos, cual pollito. Como un poco menos, es verdad, y tal. Y ya digo al trabajo. Ojo, pero eso, eso que me dices es real. ¿Cuánto tiempo paraba? Pero eso que tú has dicho es estresante. Sí, sí, sí. Porque además, tu tiempo de comida no está tipificado precisamente porque has dicho que nunca sabes a las dos. Porque si a las dos y cinco estuvieras, aunque fuera en el coche, pero si a las dos y cinco estuvieras todos los días comiendo en el coche, sería un momento, creo que podría llegar a ser un momento de calidad. Ya, tío, pero para mí... Pero no lo es. No lo es porque estás pensando... Me tengo que volver a incorporar, claro. Y a ver qué movida me viene ahora. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Y luego además que tampoco te paras a analizar... O sea, que yo para mí me había metido dentro del horario de comida. O sea, era como... Conducir. Claro, o sea, era como... Tengo que llegar a tal... Comer conduciendo, ¿no? He de reconocer que me he quitado cosas que me estresan en mi vida. Por ejemplo, en el reloj ya no me vibra. Porque es que esto era... Cada vez que me llamaba un WhatsApp me vibraba. Yo tengo todos los grupos silenciados. Bueno, y ya sabéis que me salí masivamente todos los grupos en su día. Ahora voy entrando poquito a poco en algunos. Ah, qué bueno. No sabía. O sea, es verdad que no solo los grupos, sino los grupos los todos silenciados, pero tampoco una notificación, ¿sabes? Solo las llamadas. Me he quitado birrial. Porque, ¿sabes cuál plataforma es esta? ¿De redes sociales? Vale. Yo, ¿sabes que soy una de las primeras personas en usar birrial en España? Sí, en la vida. Y no es broma. ¿Estás el number one? O sea, te lo juro que... Le van a hacer una plaquita. O sea, no te sabría decir el número, pero top mil primeras personas de España en usar birrial, te lo aseguro que soy. Pues yo... Luego lo dejé, ¿eh? Y fíjate que es una... O sea, soy super boomer para birrial. Y de hecho lo dejé en parte porque soy super boomer para birrial. Bueno, a mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba, pero top mil personas de España en usar birrial. O sea, yo seguía al tío de birrial cuando el tío de birrial tenía 50 seguidores. Y ahora lo pegaba, ¿eh? Y en Twitter. Pues tío, me lo quité porque me provocaba ansiedad el... Porque, claro, entonces tú no has vivido esto. Perderte la notificación. Es que no has vivido esto. Es que el problema... Antes, bueno, pues te saltaba la notificación y ya está. Lo pasabas... Y lo hacías cuando fuera y ya está. Vale. Es que ahora, si tú hacías la notificación en esos dos minutos, te daban dos adicionales. Ya. Yo nunca he utilizado tres. Rara vez en mi vida he utilizado las tres. Tío, pues me daban ansiedad no hacerlo. Y como eso, muchas cosas que me he tenido que ir quitando porque me provocaba... ¡Ah, Haris! Digo, oye, Nere, frena, frena. Es una edición muy seria, la tercera de tus ediciones. La de no parar. La de no respirar. Sí, no, pero esto ya se acaba. Y, de hecho, no, voy a decir una cosa que estoy muy orgullosa. Me ofrecieron la coordinación otra vez del campamento de verano en Caritas y he dicho que no. O sea, por muchas cosas también, por el tema de... Bueno, de trabajar y eso. Es verdad que en mi tercer cole, en el que está al lado de mi casa, ahí sí que trabajo hasta la primera semana. Bueno, hasta el día 2 de julio. Pero vamos, que era sobre todo porque necesito parar. Necesito disfrutar de un verano de escuela. ¿Qué vas a hacer este verano? Pues mira, tengo que prepararme en julio a la oposición. Pero sin horario, tío. O sea, me refiero... Nerea, Nerea, he dicho que no a la coordinación porque tengo que parar, no sé qué, no sé cuántos. Also, Nerea. ¿Qué vas a hacer en verano? Pues voy a estudiar la oposición, no sé qué. No, voy a hacer... Tengo que hacer una parte de programación, tío, porque la oposición tiene tres partes y unas de programación. Y luego durante el año se me hace bola, porque yo ya me he enfrentado a este proceso y luego durante el año no lo hago. Entonces en julio, sin alarmas y sin necesidad de tener que irme a dormir a las 10, 11, 12, pero me la voy a preparar porque... Y me voy a bajar a mi piscina y voy a quedar con la gente que esté aquí y tal. Claro, 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 claro. ¿Te vas a bajar? Sí. No, y todo agosto, desde el 1 hasta el 31 no voy a hacer nada. Pues mira, te voy a contar. Me voy a Torrevieja con mi madre. Seguramente también se venga Edu, pero bueno, con mi madre. Pero el piso lo tenéis en Gandía. No, pero es que es un piso alquilado por etapas, no es mío. Gandía nunca es mío, ¿eh? Pero siempre ibais al mismo sitio. Sí, 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 porque era como alquilado por épocas, por etapas. A Torrevieja es como quien va a no sé dónde. Eso es, hemos alquilado otro pisito, porque Gandía estaba imposible, entonces nos vamos a otro lado. Luego nos vamos a toda mi familia a Asturias, que me encanta, con mi sobrina y eso, que la disfruto muchísimo. Y luego Edu y yo nos vamos a Madeira. ¿Madeira? A hacer buceo. Pues Madeira es un sitio que yo quiero... Tenéis que visitar los pueblecitos y los paques naturales y tal. Es uno de mis sitios pendientes, Madeira. Sí. Va, pues ya te contaré. La verdad es que tengo muchísimas ganas, ¿eh? O sea, nos queríamos haber ido a Vietnam, Camboya, Laos y tal, pero bueno, imposible por cosas. Podemos organizar un viaje un día... A mí me gustaría irme con vosotros de vacaciones, que me cogierais como un hijo, ¿sabes? Muy bien, vente. Y así vais practicando. O sea, yo voy de rollo de candelabro, ¿sabes? Venga, Pablo. ¿No vamos los cuatro? Pablo, yo voy de candelabro, ¿sabes? Vosotros una cena romántica y yo así. Pero Edu y yo no somos candelabro para nada. Yo estuve a punto una vez de irme a Cádiz con vosotros dos. Tú no te acuerdas de esto, pero hubo un verano. Y yo estaba más hiperjodido porque estaba solo, me sentía súper solo. Cuando nos fuimos a Rota. Sí, me acababan de dar súper calabazas, tal, no sé qué. Y yo miré de todo, qué hacer, tal, no sé qué. Y estuve hablando, y tú me dijiste, aquí en mi hotel hay un sitio libre, tal, no sé. Estuve a punto de irme, pero dije... Tío, guapísimo. Calma. Pues eso fue el año 2020. Es de las mejores vacaciones que he disfrutado porque era un sitio brutal. Sí, pero bueno. Tirado de precio. Que eran vuestras vacaciones, ¿sabes? Que a lo mejor si tú a Edu le dices, oye... A lo mejor si a Edu le dices, oye, que mi amigo se va a pillar la habitación de al lado. Y que, bueno, pues que nos vamos con él a cenar todos los días. Pues a lo mejor... Es verdad que Edu es una bellísima persona. Un saludo a Edu, amigo. Te quiero infinito. Sí. Pero, quiero decir... No, 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 no le hubiese importado, ¿eh? Nerea, esto, ¿no ves lo relacionado que está esto con tu tercera adicción? ¿Cuál? ¿No ves lo importante que es que puedas parar y tener un espacio detenido en el tiempo para ti y para Edu? Sí, hombre, yo tengo. Y que el hecho de que yo fuera allí durante una semana era un error gravísimo. Ya. Tanto para vosotros como para mí. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Qué te pasa? Aquí tengo... ¿Ha contestado qué? ¿Qué ha dicho? Está metido en la conversación. ¿Qué has dicho? ¿Qué le pasa? Que no sabe decir que no. Que no sabe decir que no. No, y hay una cosa que también me pasa ahí con eso. Y es que yo empatizo muy rápido, eso de siempre. Y yo por los demás, lo que sea. Hasta quitarme parte de mí. Está bien, pero... O sea, no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo encaja dentro de esa variable, pero... Sí, pero hay que ser egoísta. Hay que saber decir que no. Pues yo eso no lo sé. Bueno, pues hay que aprender. Ya. Apútatelo. Ya. Eso, Edu, es una de las cosas... No sé si tú recuerdas los votos de Edu, pero decía eso él. Sí. Y decía que una de las cosas que más le gusta de mí es eso. Y a la vez, una de las cosas que más él necesita que yo cambie. Porque tanto, tanto, tanto que a veces... Creo que tienes que frenarlo. Sí, pero me cuesta muchísimo. Creo que hay que generar espacios seguros. Yo creo que eso también lo trae la edad, ¿eh? Pero hay que generar... Porque yo también me he entregado y me han comido. Y me he entregado hasta el punto de morirme. Entonces, eso no puede ser. Ya. Eso no puede ser. Yo creo que eso es una cosa que también se alcanza con la edad. Ya, puede ser. Que precisamente para ponerte una entrega generosa hacia la vida y hacia los demás, tienes que tener un pequeño jardín o un pequeño espacio que esté protegido y que sea impoluto y donde nadie pueda entrar. O sea, yo hay dos espacios... Me encanta esto. Hay dos espacios que nadie puede entrar. Uno es Edu. Perfecto. Está blindado. Perfecto. Igual que cuando... Además, siempre digo, cuando una tercera persona entra es porque no está blindado. Yo es acotado de caza, ¿cómo era? Acotado de caza. Ahora es jirafa. Ahora es jirafa. Sí. Y tal. Y el segundo es el deporte. O sea, yo si llevo dos días sin hacer deporte ya... No. Cucu. 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 Esas son mis dos zonas. Vale, Nerea. ¿Te lo has pasado bien? Ay, sí. ¿Ya se acaba? Ya se acaba. ¡Joder! ¿Cuántos hijos quieres tener? Ay, Dios. Los que me dé la vida. Los que me dé la vida. A lo mejor la vida no me da ninguno, ¿eh? Ha pasado un año, ¿eh? Teníamos que calcular el número de años. Más. Ha pasado más de un año. Para mí es muy importante recalcar, porque a mí me fastidió mucho de ese podcast, que hubo gente que te escribió y dijo, ya cambiarás de opinión. No, ya no fue eso, ¿eh? Solo... No, sí, sí. Hubo otras cosas. Pero a mí, ya cambiarás de opinión, como dándolo como algo por supuesto, me parece... No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo... O sea, yo conozco gente que es feliz en su... Solte. No, no. No, claro. En su maternidad, que no es... En su relación de pareja. Eso es. Sí. Y han tenido vidas diferentes. Joder, tío. Es que yo estoy tan... Pero si es que yo estoy tan feliz con Edu, que yo no... Yo no necesito poner a un hijo... Hay parejas, tío, que necesitan meter a un gato, a un perra, a un hijo, para tal, ¿no? No necesito nada de esto. Entonces... Tampoco tienes hueco, ¿eh? No, pero o sea, a lo que voy es que no necesitaría nada más, porque con Edu estoy llena. El problema... Bueno, no el problema, la maravilla, es que el matrimonio me ha traído a la cabeza una reflexión de... Vamos a darnos a la vida y a lo que Dios quiera. Eso está muy bien. A mí, de tomos del día de hoy, del podcast de hoy, lo que más me gusta haberte oído decir es que al final del día tienes tu espacio... Sí. ...junto con Edu, pero no deja de ser tu espacio. Así que... Espacio blindado. Quiero firmar. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pide a la vida? Pues mira, en un año de completa resiliencia, en un año que ha entrado mucha enfermedad en familia política, en familia personal y tal, pido salud. Por Dios, que nos dé salud, la vida, esperanza, etcétera. Y sí, y hay una petición que tengo que pido todas las noches y es que estoy abierta a la vida entre tú y yo. Así que pido eso. ¿Cuándo vuelvo a otra charla? Cuando tú quieras. ¡Ay! Te quiero, Dave. Amigos, esto ha sido entre dos amigos que se quieren mucho. Una charla distendida. La verdad es que yo creo que ha sido la primera... O sea, quiero decir, ha sido el podcast más en la esencia del origen de Kombucha y Vino. Que no digo que el nuevo Kombucha y Vino esté mal. De hecho, me gusta mucho el nuevo Kombucha y Vino. Está muy cheno. Pero esto ha sido como un retorno a los orígenes. Creo que podría haber sido necesario. Esto ha sido una charla entre dos amigos que se quieren mucho en el episodio 8 de la quinta temporada de Kombucha, Vino y Nerea García. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!